Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el cual quiero mostrarles como bloquear YouTube ya sea porque ustedes no quieren que sus hijos entren a YouTube o sencillamente sus empleados no quieren que estén entrando cada rato a YouTube en el PC entonces vamos a abrir un blog de notas como administrador yo ya lo tengo acá, si ustedes no saben como abrir un blog de notas como administrador aquí les dejo el video para que lo abran como administrador es importante abrirlo como administrador para que nos funcione este proceso listo, una vez tengamos el blog de notas vamos a irnos aquí arriba donde dice archivo damos clic, nos vamos a ir a abrir y nos vamos a ir a la siguiente ruta nos vamos al disco local C, aquí a la izquierda, nos vamos a la carpeta que se llama Windows nos vamos a la carpeta que se llama System32 aquí nos vamos a una carpeta que se llama Drivers acá hay una que se llama Driver Store pero le damos clic a la que se llama Solo Drivers acá nos vamos a la carpeta que se llama ETC y aquí si no les aparece nada se van aquí al lado derecho dan clic en esa flechita y le colocan todos los archivos entonces acá ya les debe de aparecer y vamos a abrir el host que es donde vamos a bloquear YouTube si tienen algún problema con el bloqueo de YouTube aquí arriba les voy a dejar otro video donde queda mejor explicado y al igual les enseño como bloquear otras páginas de internet entonces vamos a irnos debajo y vamos a colocar esa misma dirección IP que nos aparece arriba entonces sería 127.0.0.1 vamos a dar tabular tabular está encima de la tecla mayúscula son dos flechitas, una hacia la izquierda y otra hacia la derecha y aquí vamos a colocar la página de YouTube que en este caso sería www.youtube.com fácil, ¿verdad? ahora vamos a copiar esto y lo colocamos debajo pero le vamos a quitar el www.youtube.com listo, eso sería todo ahora simplemente le damos clic aquí en esta X y nos va a aparecer la ventana ¿desean guardar o no? le vamos a dar que sí, guardar ahora vamos a intentar ver un video en YouTube listo, si les pasa eso si todavía ven videos es porque hay un historial guardado entonces vamos a oprimir las teclas control más H nos va a mostrar el historial le vamos a dar clic en borrar datos de navegación ah bueno, antes de darle borrar lo que va a pasar al borrar los datos de navegación es que se va a cerrar también su cuenta entonces si de pronto están en otra cuenta pues lo deben de pensar antes de darle borrar datos entonces voy a darle borrar datos y vuelvo a recargar YouTube y listo, acá ya no me deja ingresar a YouTube entonces si ustedes quieren volver a habilitar YouTube simplemente ingresan a la misma ruta recuerden que deben de ingresar como administrador y eliminar eso lo voy a hacer rápidamente voy a entrar al blog de notas y a esa ruta listo, ya entré al host ahora simplemente lo que hago es copiar la página que bloquee y quitarla igual guardar recargo YouTube y ya está listo amigos, ahí les dejo ese pequeño tip espero que les guste muchas gracias por haber visto el video tutorial no olviden suscribirse en el canal regalarme un like y nos vemos en un próximo video tutorial chao, chao amigos chao, chao chao